Vamos a elegir cuál es la mejor banda del mundo mundial, en mi opinión. Radiohead vs. Blur, pues Blur nomás conozco, son dos, así que Radiohead, me gustan más canciones, así que me voy por Radiohead. Paramore vs. Gorillaz, me voy a ir por Gorillaz. My Chemical Romance vs. Linkin Park, un buen tiro, pero sin duda, pues, Chester, Chester, aunque ya no hacen canciones actuales, ¿verdad? XD. The Strokes vs. Maroon 5, Maroon 5, perdón, mi pronunciación en modo tongo, pero sé lo que hay, bandita. Me voy a ir por The Strokes. The Stone Rose vs. Metallica, na, pues, Metallica, a la voz, a la voz. We Servers vs. Foo Fighters, definitivamente. Sonny Dude vs. 30 Seconds to March. Les recomiendo la canción de Hurricane de 30 Seconds to March. No sé cómo Prince se pronuncia, pero huracán chinga. Queen vs. Linkin 182, pues, Queen, obviamente. Gorillaz vs. Radiohead, me voy a ir por Radiohead. The Strokes vs. Linkin Park, obviamente. Linkin Park, obviamente. Foo Fighters vs. Metallica. Metallica, huevo que sí. Queen vs. Tearcy, 30 segundos a martes, vamos por La Reina, claro que sí. Linkin Park vs. Radiohead, Linkin Park. Queen vs. Metallica, su pinche madre, su pinche madre. Metallica, ah, ese dolió. Metallica vs. Linkin Park, puta madre. Metallica, ching, sume la vida.